¡Hola! Soy Eva, y desde la Biblioteca Pública Miguel Hernández de Armilla, hoy os voy a contar El Pirata Pata de Lata, de José Manuel González, de la editorial Cadandraca. A este feroz pirata le llaman pata de lata. Sin vergüenza ni sonrojo, se puso un parche en el ojo. También tiene una espada, algo rota y oxidada. Navegando en su velero, va y recorre el mundo entero. Busca siempre un tesoro, muchas joyas, plata y oro. Toda su tripulación es el Loro Simeón. En día tan soleado, el pirata está acostado, y un ruido espeluznante lo llena todo el instante. Al fin, para de roncar, y decide despertar. Se levanta decidido, dando gritos divertido. ¡Oh, qué día tan radiante! Luchar sería excitante. De una u otra orilla del mar, busca alguien con quien luchar. Pero aquello es un fracaso, porque nadie le hace caso. A un fantasma despistado, amenaza al desarmado. ¡Rínguete, bicho traidor! ¡No te muevas, que es peor! Huyendo por las chalanas, quiere quitarle las ganas. Pero él, con gran alivio, se mantiene en equilibrio. Sufre el fantasma un tormento, y se retira al momento. Va a la vuelta en una esquina, y ya se encuentra en la china. Cuando la lucha le cansa, se va a su barco, y descansa. Sentado en el camarote, queda como un pasmarote. Pero, al darse media vuelta, va, y se duerme a pierna suelta. Y es que incluso está soñando, este tipo está luchando. A este feroz pirata le llaman pata de lata. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Y colorín colorado, este cuento ha terminado.